Tenés que elegir No, tenés que elegir unas que no piensen que se van a morir Mirá, solo esas chichitas, no esas chichitas Te imaginás que hay un paquete con una Mira, mira, lo mordí Es un hijo de puta Bueno, si ya la mordiste vos, la quiero morder yo No, no ¿Sabés cómo se cotiza esa? Te vio... No, mentira Mentira Pará, quiero enfocar No, ¿qué hacen? La dejaron 30 segundos Esos van a chulear, ¿no? Ya fue, agarramos los chichos, ¿verdad? Sí, agarramos Ya no se juega con la comida, bro Que quede contancia de que me hiciste vos el primero Que quede contancia de que vos me hiciste el chiste Uy, se tendrá que ser después Mira la mordida Que le dios un enfermo, bro Sí, eso es cuando Chapo muerda Si no, amigo, ¿viste una mordida, boludo? De comer el plástico Literal, te comiste el plástico Y guacho, tengo la mordida